Si me quiera que vaya, seguiré mi camino Oh negrita de mi amor, yo me quedaré contigo Sabes bien que te quiero, no lo puedes dejar Hazme caso por favor, que estaré agradecido ¡Venga! ¡Venga! Yo seguiré tu camino, por donde quieras que vayas Yo seguiré tu camino, por donde quieras que vayas Tú sabes bien que te quiero, eres mi único anhelo Yo seguiré tu camino, por donde quieras que vayas Por donde quieras que vayas Por donde quieras que vayas Yo seguiré tu camino, por donde quieras que vayas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré ¡Timienta! Yo seguiré tu camino Por donde quieras que vayas ¡Ah, anda! ¡Cosreito! ¡La placa! Yo seguiré tu camino Por donde quieras que vayas ¡Con arco sabor! Yo seguiré tu camino Por donde quieras que vayas Yo seguiré tu camino Por donde quieras que vayas Yo seguiré tu camino Por donde quieras que vayas